Hola, jones y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chiquerocho, y a este capítulo 449 de los 7 pecados, capitales, se dio 6, los 7 pecados, jajaja, bueno, venga, va a darle caña, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues el Battle Event, chicos, para quitarlo de encima ya, y poco más, mañana no habrá vídeo, no, mentira, mañana sí, mañana tenéis el vídeo del update de la semana próxima, el martes no habrá vídeo, como siempre, y el miércoles sí, ¿vale? Ya con lo que sería la actualización de esta semana, ¿no? Como siempre hacemos, chicos, últimamente, porque no es que haya mucho más que hacer, por desgracia, por eso, pues no subo vídeo el martes, precisamente, así que vamos a darle caña, a ver qué podemos hacer hoy, claro que podemos hacer algo interesante, porque si no estamos en la miagua, ah, por cierto, voy a acabar ya con el demonio las 20 veces que iba a matarlo, luego terminé ayer, así que ya, ya para mí ese ha muerto, por tanto, ya no necesito farmearlo más hoy, lo cual, pues, me hace tremendamente feliz, me llena de orgullo y satisfacción, jajaja, poder hacer eso, no tenéis que matar a ese bicho más, bien, al cocodrilo, me refiero, vale, la múltiple gratuita esta, que a ver si tocar algo hoy, cosa que dudo, pero bueno, ya sabéis la suerte que tengo, hoy me dan esto, ¿no? Vale, vale, voy a comprar tres de estos, pues tengo dos, ¿no? Sí, voy a comprar tres de estos, y me voy a tirar una múltiple de estos, y a ver si hay suerte, me sale el Udo Siel, Gerard o Chandler, o es que está también ahí, a ver si hay suerte, yo qué sé, tío, por intentarlo que no quede, pero bueno, con la suerte que hay en esta, con la suerte, con las tiradas de mierda que se hacen en este juego, pues eso, y diréis, no, es que es probabilidad, probabilidad, mis cojones, tío, probabilidad, dice, No, es que la probabilidad, no, 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 de probabilidad nada, chavales, mirad, os lo voy a demostrar fácilmente, fijaos, eh, probabilidad de que me toque uno de esta gente, oye, ¿no? Las probabilidades que hay, ¿no? Tienes un 4%, ¿vale? Un 4% de que te toque, ¿vale? Bueno, pues en el juego de los, en el Final Fantasy, es que estoy subiendo la otra serie, la de Dissidia, ¿vale? La probabilidad de que te toque el mejor arma del juego es de un 0,3%, sí, sí, 0,3, no un 4 aquí, no, un 0,3 directamente, ¿vale? Pues bueno, hay un total, ahí lo vais a ver, fijaos, eh, que son las BT, ¿vale? Las mejores armas del juego, las más chungas de conseguir, pues hay un total de 23, ya tengo 9, ¿vale? 9, tío, y no llevo ni medio año jugando a este juego, ¿vale? Y ya tengo 9, tío, o sea, es lo mejor, las probabilidades, mis cojones, mira, la segunda mejor arma del juego, le dais 72 y tengo 41 de ellas, ¿veis? Pues eso, no me digáis probabilidades porque no son probabilidades, esto es un timo, punto, ya está, y aquí tenéis perfectamente aquí el tema de la probabilidad. Tiene menos probabilidad esto, estas dos cosas que esta mierda, tiene menos y tengo más en este juego que aquí, macho, es increíble, tío, por eso os digo que es que esto es un timo, tío, que es probabilidad mis cojones, macho. Que no, que no me lo creo, tío, que me timas a la cara, tío, y la gente no se queja de esto y no lo entiendo, macho, es que no lo entiendo, no entiendo por qué la gente no se queja de eso, la verdad. Están timando a la cara que hay otros juegos que tienen menos probabilidades y me tocan cosas tochas, y en este juego que tiene esta probabilidad que se supone que es más alta que la del otro juego y no me toca nada, ¿sabes? Por eso os digo que es que es un timo, tío, y la gente le da igual, por lo que veo. ¿Qué te están los cojones de este juego con las tiradas? O sea, de lo que, ojo, de las tiradas, el resto del juego me parece maravilloso, ¿eh? Que conste. Pero lo que son las tiradas me parecen un robo más normal, tío. Y no me quejo porque, no, porque me cabré que no me tocan las cosas, no, me quejo porque es un timo, tío, a vista está, que estoy jugando a otro juego que tiene menos probabilidad y me tocan las cosas, y en este no, y tiene más, tío, es que no tiene sentido, ¿veis lo que os digo? No tiene sentido, es un robo más normal, tío, y punto. Y en el otro juego está igual que esto, ¿eh? Que hay veces que tiras y no te toca nada, absolutamente nada, más basura, o sea, literal, para venderlo, porque no te da nada útil. Y sin embargo, ya digo, habéis visto ahí que tengo, me ha tocado más cosas tochas que en este, tío. Increíble, pero es cierto. Y no llevo ni medio, ni medio año jugando al otro, ¿eh? Ni medio año, llevo en este jugando un año y pico, tío. Un año y medio casi, ¿vale? Para que veáis la diferencia de la probabilidad. No, es que la probabilidad, la probabilidad, mis cojones, tío. Que no, tío, que este juego te tima la cara y la gente no se da cuenta, macho. O no se da cuenta, o es un normal y no se queja de eso, que es lo importante. Es que me cabrea, tío, me cabrea normalmente porque es que... Lo veo a diario y, tío, es que me quita las ganas de jugar, macho, de verdad, ¿eh? Porque como estoy jugando al otro y veo que al otro sí me da las cosas y este no, que tiene más probabilidad este que el otro, pues me toca la moral, tío. ¿Qué queréis que os diga? Es que he polido mis cojones, tío, es que no, no, no me engañas, tío. No me engañas, tú. Oye, he cogido esto, todo esto, no. Mandamos esto y, eh, ya sabéis, ahí tenéis el código, tengo cuatro huecos libres, así que corred insensatos. Cogido todo esto, ¿no? Ahora sí que sí, pero claro, dentro de aquí voy a coger esto. Ahora sí, vale. Ahora sí nos venimos aquí, vamos a tirar esta mierda a ver que toque, voy a tocar mierda, lo digo de allá, pero bueno. Oh, bueno, algo útil al menos. Útil entre comillas, por supuesto. Pero bueno, ya habéis visto la mierda, hoy no voy a comprar ni siquiera las estas, esto para acá. Ah, no sé si comprar los tres tickets. Voy a comprar esto por comprar, aunque no lo necesito, eh, pero voy a comprar... Así tengo más, los 30 de ayer y 15 más hoy, por si acaso. Y vamos a comprar, hemos dicho que iba a comprar tres de estos, ¿no? Se me va a ir un montón de moneditas ahí, pero bueno, tengo todavía bastantes, ¿no? Tengo ahí 90 todavía, así que sin problema. No voy a comprar aquí, hemos dicho esto, no voy a comprarlo hoy. Ya no solo las monedas, ¿eh? Vamos a comprar esto. Y listo. Hoy que es, mejoró el equipo. Fuerte sobre cinco veces, lo de siempre. Fuerte sobre, vale. La gratuita. Subir una pieza de nivel. Matar al boss. El PvP una vez. Hoy no está el PvP tres veces. Ah, claro, hoy es sábado, ¿no? Ay, hoy no hay que hacer tres pelas de PvP hoy, de verdad. Ay, qué alegría, tío, qué ilusión. Te lo juro, esto es todo el juego del PvP también. Ya sabéis que el PvP no me gusta en absoluto, lo juego porque me dan diamantes. Pero normalmente, el sábado y el domingo, tienes que jugarlo tres veces, pero hoy no, tío. Y menos, vamos, estoy súper contento, lo mío. No se hacéis idea lo contento que estoy. Dos, tres, porque me va a ayudar a no perder tanto tiempo, ¿eh? Qué bien, tío. Genial, macho. Maravilloso. Maravilloso. No hay que jugar tres veces PvP hoy con una Vale. Toma. Bien. Vale. En cuanto al Cerdete, va de la siguiente manera. Ahí veis, 1390 puntillos, aunque me van a dar aquí más. 1425. Y con esto, supongo, 1430, ¿no? Correcto. Bueno, pues ahí, hasta 4200. Pues bueno, ahí va, poco a poco. Hemos reclamado ya todo, en teoría, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver. Aquí, primero, vamos a ver esto, que ya he acabado con él. Ya he matado, ayer me maté las cinco veces que he faltado, porque ya tengo 20. ¿Veis? Veinte veces, por lo que no voy a matarlo más. Para mí este evento ya ha terminado, literal. Cojo esto y cojo los cinco diamantillos esto y a tomar por culo. ¡Hala! Que te den, lagarto asqueroso. No quiero esto. Esto ya lo hemos cogido todo, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Qué es lo que estaba cogiendo yo aquí? El dinero, ¿no? Sí, el dinero. Paso de lo demás, porque me sobra. Lo peor es que me sobran más puntos. No sé qué comprarte. Los martillos, creo que es lo que tengo menos. Ya los compré, ¿no? Joder, ya compré los martillos, tío. ¿Qué compro? Es que de esto tengo un montón, tío. La experiencia. Es que también tengo un montón. Pero bueno, ahora venga, experiencia. ¿Qué es por quitarme esto de encima? Vale, pues yo les digo, este evento me ha terminado completamente. Así que que le den. Vamos a ver si tenemos suerte hoy aquí. Esto está casi a la mitad. Así que me imagino que un cofre de los tochos sacaré, ¿no? Al menos uno, ¿no, tío? Mira, a la primera, ¿no? A la primera. A ver si me da 10 diamantes. Si me da 10 diamantes podemos tirar una múltiple hoy al banner de este. A ver. Porfa. Dime que sí, tío. ¡Dámelo! Oh, deja de darme monedas de estas que tengo un montón. Quiero diamantes, tío. A ver si me dan otro cofre y me dan diamantes. Yo que sé. Parece que van a darme basura todo, ¿no? Ah, mira, otro cofre de los tochos. ¿Sí? Vale, dame 10 diamantes, tío. Porfa, porfa, porfa. Dame 10 diamantes. No me despierro de este, tío. Pienso. Pues nada, chicos. No voy a ver suerte. Y... ¡Oh, otro! Madre mía. Tres cofres de los tochos, ¿eh? Hijo de... Dame los diamantes, tío, por favor, ¿eh? Dame los... No, tío. A ver, que me viene bien, pero tío, no me jodas. Por cierto, ¿cuánto tengo de esto? Tío, 85, joder. Pues tengo bastante. Bueno, lo mando a diamantes, tío. Si me hubieran dado los 10, me hubiera puesto con 32. Por eso os digo que... Qué putada, ¿eh? Vamos al bingo. Vamos a terminar esto, que me imagino que podré terminarlo. O sea, esta página debería poder acabarla, vamos. Y la siguiente casi, casi que también. Vamos a tirar a 5 de estas mierdas. Se acabó. ¿En serio se ha quedado 1, de verdad? Bueno, para dar más 22, tío. Por lo que sea. Bueno, pues esta página está. A ver la siguiente cómo está. 7, tío. Pero que te queda con 6, ¿no? Me cago en por 1. Bueno, mañana la acabamos, no pasa nada. Mañana me dan esta coronita de nuestra amiga... Elis... Sí, Elis Avidiosa. Y nos quedarían todavía 4 de estos más. Aparte de esto, 4 más. Ahora te voy a darme tiempo, pero bueno. Va a estar toda la semana que viene esto también, ¿eh? Así que no os preocupéis qué tiempo da. Bueno, pues ya estaría eso hecho, en teoría. Y ya está. 8 diamantes, chicos. Si hago las diarias, puedo sacarme 4 y ponerme a... 4 diamantes. Podríamos... Bueno, espérate. Y los 2 diamantes que voy a sacar de lo de hoy. Vamos a hacer lo de hoy, ya. Si me lo quito encima, me dan los 2 diamantes. Vamos a ver si puedo intentar rascar ahí los diamantes que me faltan para tirar una múltiplea. Y también, chicos. No prometo nada, pero lo voy a intentar, ¿vale? Bueno, el evento es este, que ya lo hemos hecho mucho... Bueno, aquí me dan un diamante. Vamos a hacer esto. Mira este... Ticket que paso de hacer esto, aunque es una gilipollas gastar un ticket aquí, la verdad. Para que se tarda, pero bueno. Es por el diamante más que nada. Vale, pues me dan una ahí, más los 2 que me dan ahora del evento este. Vale, hazlo 10 veces. Pásalo en pesadilla. Supera tras usar desventaja 3 veces. Lo podemos hacer con Gouder. Y supera tras atacar 10 veces con un héroe que tenga atributo de ventaja. Vale. ¿Cuántas de estas son? Son 4, ¿no? Vale, pues hay que jugar esto lo más rápido posible para llegar a pesadilla. Y ahí hacemos lo de las 10 veces. Pues venga, vamos allá con este equipo. Vamos a salir, chicos. Esto ya lo hemos visto. Este es el evento que secuestra en Ascanor, ¿vale? Este evento no es nuevo, así que voy a pasar rápido. Voy a pasar lo más rápido posible. ¿Viste? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que buscan a Ascanor porque quiere que le cante a la jefa de ella. No sé qué es que es una gilipollas. Ya lo hemos visto. De hecho, me ha salido un montón de veces. Este evento es uno de los que más salen, tío. Lo habré jugado ya como 30 veces, por lo menos. No es exagero, ¿eh? Desde que empecé a jugar al juego. Por lo menos 30 veces, ¿eh? Vale. ¿Viene una lejera detrás? Ya, pues... Es que el problema es que en este... Es que sí. A ver. Podemos hacer así. Bueno, no quería hacer eso hasta el puto automático. Qué asco me da el automático, tío. Últimamente, cada vez que entro en una misión, está automático siempre. No sé por qué, tío. Pero bueno, esta primera pelea nos da un poco igual. Ya digo, porque... Bueno, pues no da igual. Vamos a hacer así, por si cuela. Pero vamos, que no creo, pues lo vamos a matar, seguro. ¿Veis? Pero esas tres cartas que me han entrado de este hombre las tenemos que usar para que me den uno de esos logros. Bueno, venga, rápido. Va, 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 va. Vamos, vamos. Go, 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 go. ¡Go! Ah, tío, no tengo huevos. Que sí, que me da igual. Que no quiero que me la suda. Venga, rápido. Siguiente. Que quiero rascar ahí diamantes a ver si puedo tener una múltiple más al banner de Banchico. A ver si hay suerte y me sale un personaje, yo qué sé. Vamos, con las probabilidades de este juego me ha tocado una puta mierda. Vamos, lo aseguro. Que no es coña, eh. Que 10 múltiples que me toque solo. Dos SSR, vaya puta mierda. Tiro 10 múltiples en el otro juego y os aseguro que me tocan la mitad. Son cosas tochas. Y vuelvo a decir, tiene menos probabilidad de que me salgan esas cosas que en este juego. Para que veáis la diferencia. Podéis verlo en la otra serie cuando tiro. Es que es brutal, tío. Es que la diferencia es increíble. Por eso me tocan los huevos este juego. Porque te ponen una probabilidad que es mentira. Porque no es normal. Porque en el otro tengo menos probabilidad y me tocan cosas. Y en este que tengo más y no me salen, tío. Aquí hay algo que falla, ¿entendéis? Pues eso. Que te están timando la cara y no os dais cuenta. Quejaos, tío. Quejaos, macho. De verdad. Que pongan una múltiple. O sea, un personaje SSR en cada múltiple que tienes y punto. O por lo menos que la mitad de las veces que tienes te den SSR asegurado. Si tiras 10, que sean 5 asegurados, tío. Mínimo eso. Vale, mínimo el 50%. Pero no. Vale, vamos a intentar. Aunque bueno, en esta supongo todavía los mataré de un golpe también, ¿no? Pero lo voy a probar. Vamos a quitarnos esta carta y hacemos así, por ejemplo. Para ganar un hueco más. A ver si me entra otro como esta. Tenía que haber usado esta. Porque me entra y se me va a juntar. Qué putada. La he liado aquí. Como me salga otra de estas, que es lo que quiero, se me va a juntar. Bueno, pues las ha matado todo de un golpe. Así que no me vale esta pelea tampoco. Aunque se me junte. Vale. Podemos probar. Vamos a hacer así. A ver si no los mata. Deja uno vivo. Deja uno vivo. Oh, qué pena. Bueno, lo hacemos en la siguiente. No es pura. Intentándolo hacer tres ataques de estos de Gouder, ¿vale? Para ver el logro. Para mí no pasa nada. Esta que no llega la dificultad pesadilla. Realmente no voy a poder hacer esos logros que me piden que haga. Pero bueno. No problema, güey. No pasa nada. Cuestión de paciencia. Como siempre, vamos. Quedan dos para empezar la dificultad pesadilla. Así que venga, liga. El de diez golpes con un de estos de ventaja va a costar un poquillo más. Pero bueno, lo voy a intentar igualmente. Por supuesto. A ver cómo hacemos esto, tío. Es una buena pregunta, ¿verdad? Oh, qué pena que no me han entrado dos cartas de estos ahora, tío. Ahora se me vendría bien seguramente. A ver. Sigo matando a todos, tío. Joder. Es que le he subido el ataque a Gouder. Ayer se lo subí, ¿sabéis? En la ropa. Y se está notando un montón, pero he subido el ataque. A lo mejor no tenía que haberlo hecho. Pero bueno. Cosas que pasan, supongo. A ver cómo hacemos esto, tío. Ya no tengo carta de Gouder. Me va a gozar esta pelea así, punto, tío. Probaremos en la siguiente. La siguiente que es más difícil ya, así que aguantadme. A ver si os puedo, vamos. Parapapapam, papam, 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 papam. Papam. Siguiente. Oh, boy. Vale. Ahora creo que podemos hacer lo del tema de hacer tres golpes de estos que ponen estados. Y lo de diez golpes de estos de ventaja vamos a tener que jugar en pesadilla, porque si no no me lo hago ni de coña, ¿eh? Juego lo que queráis, vamos. Va a ser imposible, vamos. A ver. Esta es la última de dificultad normal, digamos. Y ahora vamos a hallar la pesadilla, que ya tienen esta gente más podería, me aguantan más. En teoría. Vale. No me han entrado otra vez estos, tío. Ahora que me hace falta no me entran dos de estas, ¿eh? Serán cabrones. Vean, ahora se quedan vivos. Vale, ahora podemos hacer esto. La putada es que no me están entrando las cartas para darle la ventaja, ¿veis? Qué hijos de fruta son, tío. Este juego es un hijo del mal. La madre que lo parió, tío. Vale, vamos a hacer así otra vez. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. A ver si me ha entrado alguna carta. Es la que estoy buscando. Y sigue sin entrarme. Yo flipo con este juego, tío. Me han entrado ante todo el rato las cartas y ahora no me entran. Es que es cabrón el juego. Ahora que puedo hacerlo, no me entra ni una, tío. De las que necesito. Manda huevos, ¿eh? Manda huevos, tío. Yo flipo. De verdad que flipo, macho. A ver si me entra, yo que sé. Ah, me ha entrado especial de este. Me cago la leche. Bueno, pues nada, chicos. No me sale, tú. No me va a salir, tío. A ver si me sale ahora. Yo que sé. Hombre, me ha entrado una, pero necesito otra. Tiene que me entra, por favor. Necesito que me entre esa carta que acabo de usar, ¿eh? Si no, estoy en la mierda. Tiene que me entra. ¡Entra! ¡Jo! En serio, tío. Qué asco me das, de verdad, ¿eh? Claro, es que si junto a estas cartas ahora de escana, me van a dar el especial de escana. ¿O no? Espera. No, no me lo dan bien, guay. Pues esto a ti mismo. Que no te subes nada. Y venga. Monta un turno, a ver si me entra la carta, tío. Me cago la leche. Qué suerte la mía, cojones. Que no me entra la carta. Y sigue sin entrarme. Vete a la mierda, tío. Juego asqueroso. Ahora es que pasa. Que si junto a esto, me voy a la mierda igualmente. Vale, pues necesito, ya que se me mata a este. Es que no, es que me van a traer el especial de escana por cojones, tío. Si uso las cartas, es que no puedo hacer nada, tú. Vamos a usar el especial de este hombre aquí, que mate a ese. ¿Y qué coño hacemos? Me van a traer el especial de escana, tío. Es que me cago en la leche. Que haga lo que haga, me va a entrar el especial de escana, tío. Me cago en la leche, me cago en la leche. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos hacer así. Me va a entrar el especial de escana, pero me puede entrar otra carta. Ahora sí. Ahora lo que hace falta es que me entre la carta de Golder. Es que no puedo hacer más, tío. Me cago en la leche, que no entre la carta, tío. Me cago en la leche, tío. ¿Me entrará? Y no me entra, yo flipo con esto. Te juro que estoy flipando ahora mismo, pero en colores, tío. ¿Quiere, por favor, entrarme la carta de Golder de una puta vez, tío? ¿Quieres dar la puta carta de Golder, tío? Hombre, gracias, menos mal, ¿eh? Te ha costado. Madre mía, lo que ha costado. Tú conseguís la carta de las pelotas. Venga. Ya está, ya está. Ya podemos hacer tranquilamente así, que ya está, chicos. Ya hemos conseguido lo de poner tres estados alterados. Eso le ha costado media vida, pero lo hemos conseguido. Vale. Anda, 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 que te ha costado la vida. ¿Cuál hay que hacer eso? La madre que te parió, tío. Ha costado, ¿eh? Ha costado con sacar lo que quería, macho. Me tiene que saltar ahora el logro, por cojones. Esto me da igual, tío, venga. Ahora ya llegamos a dificultad pesadilla, que es donde ya podemos hacer el otro logro. El chungo, el de verdad. Diez golpes con destos de ventaja. Ahí está, de las tres destos de desventaja, ha costado. Eso muero. Vale, ahora hay que conseguir el difícil, de verdad, chicos. ¿Cuál es el difícil? Este. Pues este me lo van a dar ahora. Esto es simplemente jugar seis veces más. Pero este necesito diez golpes de ventaja. Normalmente este lo debería hacer en la última, que es donde más me aguantan. Pero bueno, de momento voy intentándolo en todos. Y en alguno que lo conseguiré, supongo. A ver, diez golpes con ventaja. A ver cómo hacemos esto, tío. No os voy a mentir, lo veo jodido, eh. Lo veo bastante jodidete, tío. Pero bueno, a ver. Diez de ventaja. Para empezar, aquí el que tiene ventaja sería Scanor. Madre mía. Sería uno. Y dos. Sabía yo que no me iba a salir esto ni de coña. Bueno. En esta primera pelea iba a ser que no, eh. Pero bueno. Van dos al menos. Vale, dos. Dos, tres, cuatro. Y cinco. Me faltan cinco más y están muertísimos ya. Así que no, en esta no voy a poder. Así que vamos a darlo ya. Vamos a la siguiente dificultad. Que luego seguramente habrá más prioridades. A ver, me imaginaba que aquí no iba a pasar, eh. O sea, era obvio. Pero bueno. Por si acaso lo he intentado. Venga. O ya está. Y ahora la última. Venga, va, chicos. Podemos. Sé que podemos. Esto de la historia, tío. Si lo vas a jugar en la siguiente dificultad en pesadilla. Deberían de quitarla, ¿no? Como diciendo. Ya te has comido la historia en la zona normal, digamos. ¿Para qué te lo vas a comer también en pesadilla, tío? Vale, me han dado el logro de pasármelo en pesadilla, obviamente. Y me queda jugar cinco misiones más. Y hacer esto de los diez de estos de ventaja. Vamos allá. A ver si podemos en esta. Ya con 120.000 aguantan más los bichos. A lo mejor aquí podemos. Pero porque a lo mejor aquí... Creo que debería de pasar directamente a la siguiente misión. Y ya está, tío. Y la siguiente ya casi seguro que puedo hacerlo. Si no, en la última segurísimos. Vamos, que es donde más me aguantan, ¿sabéis? Pero bueno, todo sea por estos diamantes. A ver si podemos conseguir la tirada múltiple también al banner de Van, tío. A ver si suerte, yo qué sé. Que hay un montón de... Están casi todos los personajes que me faltan aquí. Tengo que intentar tirar todo lo que pueda, tío. A ver, ventaja. El único que tiene ventaja aquí es Scanner. Madre mía, que es el azul. Bueno, pues uno y dos de momento. Y nos esperamos. Si hacen Stakills, vamos a dar rápido esto. Bueno, van dos. T10. Y no me entra ninguna de Scanner. Claro que sí. Es que aquí, tío, no lo voy a conseguir. Tampoco mata, tío. Lo has dejado vivo. La madre te parió. Va. Con esto van tres. Tres. No viene nadie detrás tampoco. Son también azul, azul y rojo. Vale, tres. Pues cuatro. Cinco. Joder. Esto sería seis. Pero es que va a hacer mucho más daño que antes, tío. Así que estoy en la mierda, realmente, chicos. Estoy muy en la mierda. Eh... Vamos a ver. En seis... No voy a poder, ¿eh? No, porque voy a hacer siete, ocho máximo, claro. Seis. Siete. No, aquí no podemos. Bueno, pues vamos a acabar esto rápido, venga. Pero casi, ¿eh? Casi. Me hubiera quedado con siete. Me hubieran faltado tres golpes más. Bueno, en la siguiente casi seguro que podemos hacerlo. Si no, en la última segurísimo, ¿eh? O sea, no os preocupéis que... Que seguro que hacemos esto. Es cuestión de paciencia. Lo que pasa es que estoy intentando sacarlo antes, pero... Al final me voy a tener que ir a la última misión. Me guste, ¿no? Porque es que si no los bichos no me aguantan. Las hostias. Es que Escanor también hace insta-kidis, tío. Es que... Si se me quedará vivo. Para un golpe más de Escanor. O sea, aunque se quedara uno de vida, ¿sabéis? Pero bueno. No, esto no. Quiero las misiones siguientes. Quedan dos. Lo suyo es hacerlo aquí. Pero yo creo que aquí ya podemos. Porque ya esto se va a poner ciento... Sí que ciento, ciento veinte mil. Pues está igual que el anterior, entonces. Bah. Pues yo creo que voy a pasar esta rápido. Y me voy a la última. Que es la última donde seguramente sacaremos los de los diez golpes de ventaja. Bájate. A ver, lo voy a intentar aquí también. Pero lo veo complicado. Porque si tiene el mismo poderío que el anterior. No creo yo que me aguanten los bichos vivos. Por mucho que vengan. Azules. Uy. Oh. Vale, pues una. A lo mejor podemos hacerlo aquí. A ver. Uno. Y dos. Y quítate esta carta. Dónde está ti mismo. Para que me entres ahora. Ahora. Vale, vale. Si me entran más cartas de estas triunfamos, eh. A mí. Dos. Dame un tercero y un quinto, tío. Dos. No, pero no te juntes. Bueno, van tres con esta. ¿Qué remedio? Vale. Vale, irían. Tres. No sé si me va a entrar. Es que no sé si se van a quedar vivos. Yo creo que no. Pero bueno, por si acaso. Tres. Tres. Ay, perfecto. Dime que me entra otra, tío. Tres. Dime que me entra otra. Oh, qué putada. Puto especial, tío. Vale. Tres. Vamos a intentarlo otra vez. Roader. Para que no le suba nada. Vale. Vamos a matar a este. Así me he quitado una carta de encima. Me voy a quitar esta. Vale, van tres. Necesito otra. Venga. Dime que me entra, tío. Dime que me entra. Porfa, porfa, porfa. Dime que sí. Irían cuatro si entra. No, tío. No me jodas. Tres. Bueno, pasa nada. Repetimos. Vuelvo a tener dos huecos libres. A ver si me entra ahora. Joder, tío. ¿En serio? Vete a la mierda. Juego asqueroso. A ver, si hago el especial me cuenta como cuatro, ¿eh? Eso es un normal yo también. Este sería el cuarto golpe. Vale, pues me voy a quitar tres. Este sería el cuarto. ¿Qué te quitas, tío? Tres. Espera, 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 espera. Espera, no seas un normal. Tres. Que me va a entrar el especial de Scanner. No creo que me entre, pero me va a entrar, sí o sí. Así que... O me quito todas las cartas de Scanner. Venga. Vale. Van cuatro. Me faltarían seis. A ver. Van cuatro. A ver, chicos. Cuatro, cuatro, cuatro. El especial de Scanner contaría como uno. Pero claro, no hay ninguno rojo. Ahora siguen siendo azules. Necesito las cartas de gold de la otra vez, tío. Es que no puedo, macho. Es injusto, tío. Me voy a entrar el especial de este también, cojones. Qué asco, tío. De verdad. No puedo hacer nada, ¿eh? Estoy en la mierda. Me lo mata a este por tal de quitarme... Ya sé, es un hueco. Este sería el quinto. No voy a poder, tío. Es que son todas las cartas de esto, tú. Me ha quitado el especial. Genial. Vale. Pues esto sería el quinto, pero me siguen faltando. No voy a poder, tío. Es que no voy a poder, tío. Es que por mucho que haga hueco aquí... Cinco... Y le quito... No me da. No me da, chicos, no. Con nada, ven por culo, venga. Al final la última, como yo os decía. Bueno, lo he intentado en este también, pero no había manera. Bueno, con cinco... Bueno, seis y siete... Seis y siete... Que lo voy a matar. Es que lo voy a matar antes de que pueda hacer los tres que me quedan. ¿Veis? Es que lo mato, tío. Queda un tres más. No puedo. Bueno, pues nada, chicos. Lo mato y ya está. En la siguiente, ¿dónde hay que hacerlo? Por cojones. Sabía yo que me iba a tener la... O sea, que iba a tener que hacerlo en la última, pero bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Lo he intentado y ya está. No podía ser. Bueno. O en la siguiente hay que hacerlo por cojones. No os gusta, ¿no? Pero en la siguiente me voy a aguantar más. Así que... Ahí me has podido de hacerlo, obviamente. Adelante. Difícil, ¿eh? Sobre todo cuando no te cuadran las cartas, tío. Pues venga. Me quedaría hacer esto todavía tres veces más, si no recuerdo mal. Por lo que sería esta una y dos veces más, ¿no? Es mirarlo, pero creo que sí que me quedan tres veces más. O dos, tío. Ahora estoy en duda. Tres, tres veces. Pues venga. Pues tengo tres intentos de sacarme esto aquí, chicos. Vamos a ver. Tienen más poderío. A ver si ahora me aguantan más. Además, en teoría salen más bichos ahora, ¿no? Porque en la última oleada matas un bicho y sale otro. Así que es el momento. ¿Lo hago ahora o no puedo? Ya, vamos. A ver. Podría si cambio un personaje y lo pongo un personaje más débil y tal. Para que dé más golpes. Pero... A ver. Empezamos con Gouder, ¿no? Otra vez. Gouder a tope. Gouder es la clave, tío. Porque me entran cartas de esta gente. Me cago en la leche. Uno. Ah, muy bien. Una de ventaja. Vale, una de diez. Ahora aguantan más, ¿veis? Una de diez. A ver. Es que no me entran las cartas, tío. Es que te cago en la leche. Es que nunca te entra lo que tú estás buscando, cojones. Después no estás buscando esa carta y me entran todas las cartas de este tío, ¿sabes? Y no me entran ninguna de los otros. Nada, venga. Va, una. Hombre, dos por ahí. Dos. Pero es que no me entran cartas, tío. Yo que sé. Dos de ventaja. Me entra exactamente la que me tiene que entrar. Claro que sí. Cago en la leche. Quiero el especial. Bueno, estos serían tres. Con el especial. Venga. Van tres. T diez. Vale, aquí ya ves. Aquí ya sale gente con que le puedo atacar, tío. Menos mal. Con Sariel, además. Tres. Vale, pues cuatro. Cinco. Venga, pues dos más, así que venga. Cinco. Van cinco, chicos. Quedan otros cinco. Vale, cinco. Vale, cinco. Seis. Seis. Vale. Van seis, quedan cuatro. Venga, seis. Invasión. Mierda. Pues casi me tienen que juntar ahí, tío. Seis. Lo malo que me están quitando cartas. Seis. Otra vez, tío. No me jodas. Bueno, seis. Pues siete, ocho, ¿no? Vale, pues siete. Ocho. Nueve. Queda una, tío. Me queda una. Tres. Ocho. Nueve. La última. Necesito una carta de Gouders de ataque, tío. El especial. Ya está. Diez con el especial. Las anteriores lo hemos conseguido. A ver si es verdad. Si no me quito el especial, vale. Por si es caso, voy a hacer así. Lo hemos ganado ya, ¿eh? Vale, en teoría he hecho los diez. En teoría. De hecho, he puesto una más, pero bueno. No he contado porque me lo he dejado. A ver si me salta el logro de haber hecho diez veces esto. Voy a mirar. Lo tendría que repetir, pero como no me fío, voy a mirar. Si me lo han dado ya, ya puedo matar a esta gente más rápido. Me quito problemas, pero bueno. A ver, se supone que he hecho los diez ataques de ventaja. Así que no me jodas, ¿eh? Juego. Ahí está, ¿no? Perfecto, tío. Diez veces. Mira que bien. Ahora, pues ya está. Solo hay que repetir dos veces más esa pelea. Bueno, esa pelea cualquiera. No es necesario jugar esa. Así que vamos a ir a la primera de todas en dificultad. Súper mega fácil para acabar rápido. Venga. Dos veces hay que hacer esto, chicos. Y ya tenemos los dos diamantes. Ahora hay que intentar sacar los treinta. Esto es lo que quería hacer hoy. De todas formas, el battle event. Y ahora, ¿por qué no me ha salido la historia, tío? Juro que este juego es más raro que un perro verde. Tienes veces que te pones historia y veces que no, no sé. Venga. 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 Ah, tío. Y ya está. Pues soy un pro. La última. Venga. Y ya con esto tenemos los dos diamantillos, chicos. Qué bien, qué bien. Y hemos hecho los, ya digo, que hay de hacer y que el alba te le vende. Así que maravilloso. Maravilloso. Vale. Ahora hay que ver cuántos diamantes tengo. A ver cuántos puedo sacar. Puedo hacer las diarias, que me van a dar cuatro de las diarias. Con eso casi que llego, creo. A lo mejor me tengo que sacar un par de diamantes más, pero los puedo sacar de... De subir alguna pieza de equipo. Como tengo que subir de todas formas dos piezas, pues las subo de ahí. Y así te me hago las diarias. Y me saco un par de diamantes de eso. Sí, yo lo veo. Vale, pues creo que ya tengo la... Sí. Sí, sacámoslo. Sí. Yo creo que sí, que tiramos fácilmente los 30 diamantes estos. Venga, esto estaría ya. Genial. Pues listo. Somos unos pros. ¡Semos unos pros, chicos! Pues somos unos profesionales. Venga, dame mis... Dame esto con los huevos ahora, dame favor. Dame mis esto y mis dos diamantes, por favor. Ahí están. ¡Hala! 25. Me faltan cinco diamantes que conseguir. Conseguir de los que puedo. Sacar cuatro de las misiones diarias. Me han dado un texto de evento. Fantástico. Gracias. Vale, diarias. A ver, tenemos que subir dos piezas de equipo. Vale. El PvP y... Ya está. Ah, y una misión gratuita. Vale. Dos piezas de equipo. PvP y misión gratuita. Vale. Vamos a subir dos piezas de equipo de estas que tengo aquí. O sea... Oh, realmente no hace falta... Con que suba alguna de estas. ¿Dónde está? Que tengo por aquí a medio subir. Tengo... Supuestamente las tengo preparadas. A ver. Esto está a cuatro, ¿veis? Despertamos a cinco. Y me dan un diamante. Ahí está. Genial. Lo tengo preparado. Esto en teoría para cuando pasara algo de esto lo tenía así preparado. Esta pieza al máximo aunque pierda dinero. Y esta otra también. Bueno, este hay que despertarlo un par de veces pero no va a pasar nada. Despertamos. Y mejoramos al máximo del máximo. O sea, esto y esto y esto. Hala. Milla y medio. Pero bueno. Me dan el diamante que es lo que quiero. Y ya estaríamos con 27. Más los dos diamantes que me van a dar ahora. Ve 30. Ya está, chicos. Conseguido. Ya tenemos los 30 diamantes. Mira tú que bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, oh. Ya voy. Hala. ¿Cómo que no? 29 pero si ya... What? He contado mal, ¿verdad? Me falta un diamante, tío. Bueno, podemos hacer una misión diaria. Diaria de esta, no. Diaria no, de gratuita me refiero. ¿Sería que hacer una gratuita hoy, de verdad? Joder, tampoco está lo de hacer 5 misiones gratuitas. O mejor, yo no sé. Vale, pues vamos a hacerla en un momentito que simplemente es hacer aquí... Gasto un ticket y ya está, chicos. Que no pasa nada. Estamos aquí. Gastamos un ticket de un momentillo y ya está. Hacemos así y punto. Y ya está, chicos. Hala. Pues ahora sí que sí, tengo el diamante. Si es que me lo quiere dar esto. Estupendo, 30. Ahora sí que sí, chicos. Vale, pues... Vamos a las tiradas y acabamos hoy. A ver si suerte, yo que sé. No puedo hacer más, chicos. He hecho todo lo posible por sacar tiradas. A ver qué pasa. Venga. Tenemos una aquí de diamantes. A ver qué pasa. Crucemos los dos tocados madera. Por cierto, llego a... Mira, tengo luego la tirada esta... Ah, no, esta no. Esta. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué pasa. Venga. 3, 2, 1. Vamos, suerte. Dame a van, tío. Dame a van del purgatorio. O alguno de los que me faltan. Me conformo con que me des uno de los personajes que me faltan, tío. Tampoco te estoy pidiendo ya que me des a van. Pero uno de los que me faltan, al menos, tío. Palito y cerdo. Venga. ¿Veis el asco que me da las prioridades de este juego, tío? Tío, que he tirado 3 con esta. Van 3 o 4, no estoy seguro. Seguidas sin que me toque ningún SSR aquí, tío. Es que es asqueroso, macho. Es que el trabajo me cuesta para que no te den nada. ¿Veis el coraje que me da esto? Es que me quita la gana, de verdad, tío. De todas las cojones ya de este juego, tío. ¿Cómo es posible, macho, que tire 4 o 5 veces seguidas sin que me des nada, tío? Cuando en el otro juego que tengo menos probabilidades sí me dan cosas, tío. Es que es increíble, macho. Es que es horrible. Es absurdo, tío. Es absurdo hasta el extremo esto, tío. De verdad, eh. Qué asco, macho. Vamos a tirar la múltiple esta. A ver, yo creo que sea. A ver, chequee si sale algo. Ayer no salió nada. Y hoy tampoco, seguro. Porque la probabilidad de este juego es una puta mierda. Y tengo ganas de jugar. Espada y cerdo. No hay demonio, como no. Obviamente no me va a salir ningún personaje, claro. Ah, pues mira. Me he equivocado. Fíjate, va a salir uno. Hombre, hemos tenido suerte. Por fin algo de suerte. Que me sale con un SSR sin el demonio. Yo creo que esto está preparado para que te lo dé sí o sí aquí asegurado. Yo creo que sí, eh. Que está asegurado ahí. Porque no me ha salido el demonio. Y normalmente no te dan esto, un SSR aquí. Porque sí, ¿sabes? Yo creo que esto está preparado para que te lo dé sí o sí. O sea, si llegas a este intento, te toco un SSR asegurado. Me refiero. Lo han programado. Sí, seguro, vamos. Segurísimo. Porque no me ha salido el demonio e iba para perder. Por mucha espada que tuviera, si no te sale el demonio, la probabilidad es tan baja que es que no, tío. Que no me lo creo. Bueno, a ver si me sale un personaje de los que me faltan. Que no es difícil en este, vale. Bueno, me faltan casi todos. A ver, a ver. Pues no sé si este me dio das. Creo que es nuevo, eh. Creo que no lo tengo. Este es el de Ena. Creo que no lo tengo, creo, eh. Vamos a ver ahora. Sí es nuevo, vale. Menos mal, tío. Menos mal que me ha salido un personaje de los que me faltan. Menos mal, eh. A ver, que en este banner, voy a decir, no era difícil porque me faltan casi todos. Pero menos mal, un poquito de suerte, cojones. Madre mía. Qué asco, tú. Menos mal, tío. Por el amor de Dios. Pero bueno, en este banner. Porque en este no toca nada. En este llevo tres o cuatro múltiples seguidas y no me toca ningún SSR, eh. Puto banner asqueroso, tío. Bueno, me quedaría la gratuita, ¿no? Bueno, la gratuita y la de los tickets estos, ¿no? Vamos a tirar esta. Bueno, aquí me puede salir Ludociel, Gerade y Chandler, ¿vale? A ver si suerte me toca uno de los tres. Bueno, si es que me sale un SSR. Que tiene un 6%. A ver. Hace uno de los dos con madera. A ver si suerte, tío. Dime que me das uno de estos tres, por favor, tío. Va siendo hora, eh. A ver, va siendo hora de que aquí me dé un personaje de los que me faltan. Porque he tirado de aquí yo qué sé cuántas veces, tío. No me han dado ninguno. De los que me faltan, digo. Palito y cerdo. Pues va mal. Al menos hay demonios. A ver, la probabilidad baja. Pero puede salir. A ver. Aguanta. Bueno. La probabilidad está, yo diría, con 5%. Creo que no va a salir nada. Pero bueno, no estoy equivocando. A ver si suerte. Amarillo. Bueno, puede salir, eh. Pero yo creo que no. La probabilidad es muy baja, tío. Un 5%. Bueno, hemos ganado. Hemos tenido suerte. Va a salir uno, eh. Hemos entrado en ese 5% de probabilidad, tío. Hemos tenido suerte. Ahora que me doy uno de los que me faltan. Crucemos los dos con madera. Dime que me das uno de los que me faltan, tío, tío. Porfa, venga. Dí que sí. Que ya va siendo hora que me toque uno, tío. ¡Dámelo! ¡Dámalo dos y él! ¡A Chadler o a Llerade, tío! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Y... ¡Ah, meto la mierda! ¡Meta la mierda, tío! A ver, esta aquí se ve. Creo que me viene bien para... Creo que la tengo ya. Creo que con esta tengo 6 de 6. Puede ser. Pero... Es que esto es horrible, tío. Es que no me gusta nada. Es que... No, ya no es solo que te toca el SSR aquí. Ya sabéis que... Ya de por sí es jodido, pero una... Si te toca, tío, es que la probabilidad que te salga el personaje que tú quieres... Mira cuántos personajes hay aquí, tío. Mira. Es que que te toque el personaje que tú quieres... Es prácticamente imposible. Es que mira esto, tío. Es que hay una puta barbaridad de personajes aquí. De SSRs. Digo, como para que te toque uno de los tres que tú quieres, tío. Es que es prácticamente imposible, macho. Pero bueno, al menos me ha salido un SSR, yo que sé. Vamos a tirar la gratuita a ver qué sale aquí. Que le voy a pasar rápido, eh. Ni... Ni... Espera, ni siquiera paso. Me voy a pasar del tirón a todos por el culo, tío. Pero bueno, me ha salido un personaje nuevo. Algo salgo, yo que sé. Uno de los que me faltaban. Estoy contento por esa parte. Pero, macho, en el banner de van es que no te salen SSRs nunca, tío. Es que está programado para que no te toquen nunca. Tienes... Es que ya lo habéis visto más de una vez. Que tiro diez putas múltiples y solo me dan dos SSRs, tío. Es que es asqueroso. Es que la probabilidad es ínfima, tío. No, es que la probabilidad es de un 6% a mis cojones, tío. Es que no. Que tiro en el otro juego con un 0,3% y me tocan más cosas tochas ahí que en este, tío. Así que no me jodas. Que este tiene más probabilidad, tío. ¿Cómo me puede tocar menos cosas en este que tiene más probabilidad que en el otro que tiene menos, tío? O sea... Es que no, tío. Es que no. Es que no, chicos. Es que no me lo creo. Es que me está estimando la cara, tío. Que no. Que no, tío. Que no. Es que me cabrea. Es que me cabrea, tío. Es que me cabrea y punto, tío. Es que me cabrea, tío. Es que esto es mentira, tío. Es que es mentira, tío. No puedes darme un 4%, ¿vale? Un 4% para que salga un SSR. Un 4% y tiro en el otro juego. En el Dissidia Final Fantasy. Que lo podéis ver que está en la serie. Está subida al canal. Lo podéis ver que no miento. Que esto tiene un 4%, ¿vale? Y te puede tocar todos estos personajes, ¿no? En el Dissidia. En el otro juego. Son banners de armas. No hay. Solo hay una armatocha en el banner. Una. Que tiene un 0,3% de probabilidades. Solo una, ¿eh? Y aquí estamos hablando de que hay por lo menos 15 personajes o 20, ¿vale? Y en el otro hay una armatocha. Y luego las otras armas. Que son un poquito menos tochas. Pero también son tochillas. Pero la más tocha de todas. Solo tiene un 0,3%. Y me toca eso en el otro juego. ¿Eh? Y esto tiene un 4%. Un 4% de que te salga algo de todo lo que hay aquí. ¿Vale? Y no me toca, tío. Nada. Es increíble. Y en el otro que tiene un 0,3%. Tío, sí me sale. Es que lo entiendo. ¿Veis por qué está mal la probabilidad? Es que me están tirando la cara, tío. Es que no tiene sentido. Es que esto te lo inventas, ¿sabes? Te lo inventas, tío. Te lo inventas porque la probabilidad es mentira. Porque no es normal que en el otro juego que tenga un 0,3%. ¿Vale? O en las otras armas que tiene un poquito más. Que son las que te suelen tocar, ¿no? No es normal que en ese juego me toquen armas con ese porcentaje. Armas de las tochas. Ya digo, un 0,3%. Más veces que me salga aquí un personaje SSR que tiene un 4%. Tío, que estamos hablando de prácticamente de un 3,8% más de probabilidad en este juego que en el otro, tío. Y no me sale nada. Y en el otro sí. Es que no tiene sentido. ¿Veis lo que os digo? Es que la probabilidad en este juego es un timo, tío. Es que es un timo, tío. Es que es un timo. No es normal que yo tire 10 múltiples y me dé solo 2 SSRs con un 4% de probabilidad. Es que no me lo creo. Es que no, tío. Es que no. Es que es un timo, tío. Es un timo. Las probabilidades de este juego son un robo más normal, tío. Y me está cabreando un montón esto ya. Te juro. Os juro que juego porque me gusta el juego. Pero las tiradas las odio, eh. Es que es lo peor que tiene este juego, pero con diferencia. Es que me quita las ganas de jugar, de verdad, eh. Estoy a punto de mandar el juego a tomar por culo. Lo digo en serio, eh. Estos cojones ya, de verdad, tío. Es que me toca enamorar un montón. Bueno, personaje nuevo más hoy. Este me liadas. Me quedan estos todavía, como podéis ver. Están casi todos para sacarlo, menos este hombre. Este hombre. Y este hombre. Todos los demás se pueden conseguir ahora mismo. En los vanes que están ahora. Que me puede haber tocado alguno más. Si estuviera la probabilidad bien en condiciones, pues seguramente tendría dos o tres personajes más. Pero como no está, pues eso. Ahí tenéis este me liadas, que no está mal. Tampoco es que sea gran cosa. Pero bueno, no está mal, ¿vale? No son mal me liadas. Pero bueno, comparado con el modo asalto y el 2B, obviamente, pues se queda atrás. Pero no está mal este me liadas. De todo lo que cabe. Además, si no recuerdo mal, te valía para matar demonios porque las ropas, alguna de las ropas que tenía, te subían... Como un porcentaje o algo para poder matar a algún demonio en específico o algo de eso, ¿no? No me acuerdo bien, pero algo de eso era. Me suena. De todas formas, me digo que este me liadas no es tan pro como los que tenemos, ¿no? Como el 2B y bueno. Bueno, que está bien, ¿eh? No es mal me liadas, pero ya digo, se queda un poco atrás comparado con los otros, ¿no? Con el 1B y con el modo asalto. Pero bueno, tenemos tres personajes nuevos, algo y bueno, ya los subiremos la semana que viene como el día de descanso. Y no creo que metan mucho contenido, pues ahí aprovecharemos un día y subiremos los tres personajes. Como siempre, VR y eso con todas las estrellas. Como suelo hacer. Y ya está. Y bueno, a ver si me toca algún personaje de estos más antes de que acaben los banners. Yo qué sé, voy a tirar todo lo que pueda. Aunque vente, porque es que están todos los personajes que me faltan ahí. Pero con la probabilidad de mierda que tenemos, pues no me va a salir nada, tío. Porque estoy hasta los cojones ya, de verdad, ¿eh? Qué asco, tío. Es que me toca la bola al macho. Es que es increíble, tío. Es que yo flipo que en este juego hay más probabilidad que en el otro. Y no me sale nada y en el otro sí. Es que es increíble, tío. Es que yo flipo, macho. Que es que es un 3,8% más de probabilidad que en el otro. Que en el otro solo es un 0,03%, tío. Es que es increíble. Y en el otro me tocan las cosas y en este, ¿no? Es que es increíble, tío. Es que la probabilidad es una puta mierda. No, es que es probabilidad, probabilidad. Mis cojones, tío. Me estoy demostrando la cara. Mirad los vídeos del DC. Y de mirar los vídeos de este y veréis como el otro que tengo menos probabilidad me tocan más cosas que en este, tío. Que tengo más. No tiene sentido. Quejaos de eso, coño. Eso es lo que la gente se tiene que quejar. Un boicot de esta mierda o algo, tío. A la empresa, a todo el mundo. Oye, arreglado esto. Una SSR en cada tirada de 30, tío. Es lo que tienen que poner. Si pusieran eso, os digo de ya que es que jugaría el triple de gente a este juego. Que es que hay mucha gente que manda a tomar por culo este juego porque se da cuenta de que ahorra un montón de diamantes. Tire no le toca nada. Yo tengo un amigo que se fue por eso, tío. Que es que dijo, tío, no soporto este juego. Me he pegado un mes ahorrando diamantes y Tire no me ha tocado nada. Es que es eso, tío. Es que me cabrea por eso, chicos. Porque es que yo estoy todos cojones ya. Estoy aguantando, aguantando, aguantando por vosotros más que nada. Y estoy todos cojones, de verdad. Es que estoy por coger el juego, mandarlo a tomar por culo y no jugar nunca más. De verdad, eh. Me da igual la lista de personas que... Me da suda. Es que, te lo juro, es que estoy por poner en contacto con la comprensa y decirle, tío, borra mi cuenta. No voy a jugar más a tu puto juego de mierda porque tus probabilidades te las puedes meter por donde te quepa, tío. Es que es eso, tío. Es que me da igual. Es que estoy súper cabreado, de verdad, eh. Con esto de las probabilidades que me tiene ya hasta los cojones, de verdad, tío. Estoy asqueado de este juego ya. Eso es lo que consigue esto. Esto es lo que consigue para el jugador. Que se asquee y no juegue nunca más. Demasiado estoy aguantando, tío. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo aquí, ya digo. Mañana tendréis el vídeo del update, ¿vale? De la semana que viene, como siempre. El martes no habrá vídeo, os lo recuerdo. Y el miércoles, pues, seguiremos con el update, ¿vale? Con todo lo que traiga y demás. Como hacemos siempre, ¿vale? Eso, si no me cabreo del todo y mando a tomar por culo el juego y ya está. Que también puede ser, ¿eh? Pero bueno, que estoy al límite, ya te lo juro. Espérate, antes de acabar vamos a vender el dinero. Porque nunca se... Siempre se me olvida. Hacerlo con vosotros. Bueno, me gusta vender el dinero, si no lo veis. Para ver cuánta pasta consigo y eso. Venta. A ver, 25.000 por ahí. 150.000 para redondear. 600.000 para redondear. 4.100.000. 6.700.000. Más o menos, ¿vale? ¡Hala! No es eso. Está por culo, tío. Es que me cabrea, tío. De verdad, es que me cabrea, chicos. Estoy ya super asqueado, tío. Es que lo estáis viendo. Yo creo que vosotros, todos los que estáis siguiendo desde el principio, estáis viendo cómo me está consumiendo este juego. Pero una mala leche, tío. Es que me está consumiendo, tío. Es que me está consumiendo, de verdad. No es normal que yo me pegue todos los días jugando un montón, tío. De lunes a domingo. 2, 3 horas. 10, 4. Depende del día. Para sacar diamantes, para ahorrar, para tirar. Y luego llego, tiro. 900 diamantes. Como ha pasado más de una vez, que lo podéis ver. Que está subido al canal. 900 diamantes, que son 30 múltiples. Y no me den ni siquiera la mitad de lo que tiro en SSRs, tío. Me tocó la última vez, creo que fueron 6 o 7 personajes. Solo en 30 múltiples. O sea, sí, en 30 múltiples fue, tío. 900 diamantes. Que es que la prioridad está como lorto, tío. Es que es asqueroso, macho. Es que te quitan las ganas, macho. Me pego 3 meses 4 rando eso, para luego tirar. Y que me den 7 u 8 SSRs, tío. De 30 veces que tiro. Es que es un roba normal. Es que me cabrea, tío. Es que es una estafa, tío. Y no entiendo por qué la gente no se queja de esto. Es que sigo sin entenderlo, tío. Y como me cabrea, al final, mando a tomar por culo el juego. Y que juegue la gente a este juego que quiera. Y punto. Y ya está, tío. Es que me cabrea, de verdad. Pero bueno, no es dicho esto. Vamos a dejarlo por aquí. Porque si no me va a calentar, al final, mando a tomar por culo el juego. Porque estoy al límite ya, de lo que estoy aquí. Me está consumiendo esto. Es que me está cabreando normalmente, tío. Y yo para jugar cabreado, de verdad, no juego. Prefiero jugar otra cosa. Pero bueno, en fin. Vamos a dejarlo aquí, ya digo. Y nada más, mañana, pues, ya digo. Tendréis el vídeo de Loot Day. Pasad a un nuevo vídeo. Y el siguiente, el miércoles, sí, ¿no? Con el tema de Loot Day. Así que venga, chicos. Se despedida de este capítulo. No me acuerdo que sea de los 7 pecados capitales. Y como siempre os ha gustado, ponéis, comparte y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues continuad donde le caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos. ¡Gracias!